Other beats on the track Aprendí que todo llega con sacrificio Aprendí que todo llega con sacrificio Aprendí que todo llega con sacrificio Me ven llegar y me dicen que soy más frío Ya no soy un crío, consciente me río Todo ese pasado se fue nadando en el río Camino bien serio, hablando en serio Ando luchando para armar mi imperio Este adulterio, espero no me lleve al cementerio Con tu criterio Ay, ando buscando la cura, para esta locura Que se me ha formado por esta vida tan dura Cada vez de pura, todo me critica nomás por tan es locura Pura, todo lo descrito con pintura Y la calentura tocando de su cintura Quiero irme lejos que no caño cobertura Que ando perdiendo ya la cultura, esa compostura A pesar de la cura, no pierdo mi cultura Tengo mi dulzura, pero también tengo fruto oscura Eso es el caustura, que ya no queremos más tortura Y hoy, ando tratando de hacer algo por mí Errores que cometí Intenté salir de ahí, lo logré Y sé que algún día valdrá la pena Las veces que madrugué Las veces que madrugué Aprendí que todo llega con sacrificio Me ven llegar y me dicen que soy más frío Ya no soy un clio Consciente me río Todo ese pasado se fue nadando en el río Que soy peligroso, baboso y mañoso La poli me para, me mira placoso Y lo que no sabe, es que ya sé que es bien patrañoso Si voy por la calle y mira que toso Es porque ya prende un apestoso Ya salí del pozo Tiene que yo andaba, ya no pasa nada Si me mira con mi cara toda demacrada Todo desvelado por ese todo y la nada Para Que voy a prenderme un blum Trucha que se abrió el telón Inmitrando el furiarón Trucha que te da un quemón Soy el mamón Con la gente que se lo merece Pese que le pese, yo sigo rapeando Estas líneas de contrabando, estás inhalando Y te estás gustando Esto viene del mejor mercado Beso pesado Ando volando No quiero que llegue de colado No, no, no puede contarme Anduve con hambre Mancharon mi nombre Cuervo en el alambre No quiero venir a contarme Solo pude ajusticiarme Aprendí que todo llega con sacrificio Me ven llegar y me dicen que soy más frío Ya no soy un frío Ya no soy un frío Consciente me río Todo ese pasado se fue nadando en el río Camino bien serio Camino bien serio Camino bien serio Ando buscando la cura Para esta locura Que se me ha fumado por esta vida tan dura Ura 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 Todo llega con sacrificio Todo llega con sacrificio Me ven llegar y me dicen que soy más frío Ya no soy un crío Consciente me río Todo ese pasado se fue nadando en el río Se fue nadando en el río Subtitulado por Jnkoil Gracias.